cocodrilo esto donde ocurrió por allá en la capital del estado gran susto se llevó un vecino del fraccionamiento corceles esto al encontrarse en el patio posterior de su casa un cocodrilo animal que fue asegurado por elementos del departamento de bomberos imagínense que salga usted digo es normal que encuentre a lo mejor un gato de algún vecino a lo mejor un perrito pero que encuentre un cocodrilo pues no es nada común y menos por acá en esta zona amigos del auditorio poco antes de las 16 horas bomberos fueron alertados de que el patio de la vivienda marcada con el número 17 de la cerrada lapisano al poniente de la ciudad pues ahí se encontraba un cocodrilo de manera rara de manera misteriosa al sitio llegaron bomberos pertenecientes a la estación poniente quienes aseguraron al animal de poco más de medio metro y medio también de longitud metro y medio de longitud a caray estaba grandecito momento después al sitio llegó el propietario de la casa número 14 quien indicó que el cocodrilo era su mascota haciéndole la entrega precisamente de este reptil le dijeron nada bueno pues si es tuyo pues últimamente llévatelo pero si ten más cuidado ay mamacita quería vea las fotografías nada más amigo el auditorio usted está tranquilo usted sale en la mañana y a su patio como cualquier otro día a tomarse el cafecito en la taza de éxodo radio y de pronto se encuentra pues a este cocodrilo este reptil cómo no le va a dar susto por supuesto que le va a dar tremendo susto y al rato llega el propietario de este animal y dice no no le haga nada es bien tranquilo verás y efectivamente lo agarra y se lo lleva como si fuera cualquier otra mascotita así muy dócil sin embargo pues los bomberos también ya habían hecho lo propio habían hecho la chamba y pues rescatan a este cocodrilo y se lo entregan nuevamente a su dueño qué miedo siete de la mañana con veintinueve minutos hacemos una